Lo azotaron y a madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron, los muertos lo enterraron, no creían, él iba a resucitar. Resucitó a los muertos victorioso, ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Lo dejaron, como muerto, derrotado. No sabía, Dios lo iba a levantar. A la gloria, con poder y con victoria. No sabía, no creía, él iba a resucitar. Resucitó en los muertos victorioso, ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Las cadenas de la muerte, no lo pudieron aguantar. La muerte y el infierno, Jesús vino a derrotar. La muerte y el infierno, Jesús vino a derrotar. La muerte y el infierno, ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. 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 Gracias.